Publicidad es Charmín y Publicidad es el Rafa, la combinación perfecta, la combinación perfecta. Hoy en esta noche vamos a bailar lo nuevo de Quique, en Quique y Fortunato la 27. Soy Republicano. Esta noche para el sonido enigmático, a todo el río, le mandamos un saludo esta noche. Vamos a hablar esta noche. Vámonos con los saludos que llegan aquí en el Facebook. Todo el día inició de esta relación, no diría nada por ti, me decían. Haber nacido, barrio más querido, sigue rifando. Esta noche de corazón, reportando para el Polo Ramírez esta noche solitario. Haber nacido, de tus detalles, de tu belleza, de tu formadez. Bailar en la ley 7, ahí en Puebla. Un saludo para la familia Álvarez. Vicente. Vicente. Y la familia Álvarez Reyes. Hasta Zaguán en las Manzanas, Iztahuaca. Que por ciento sonido. ¡Eh! La cerveza es una... Adicción. La mejor es una tentación. Esta noche presento a la mejor organización. Esta noche para los tamborros. Para el Comandante 54. Y el Pequeño Testadroso. Ya presente para el Guinness. Inglesito 13. Las tres mujeres de mi vida. Mi madrecita que me dio la vida. La verjecita de Guadalurpe que será. Esta noche, el amor de mi vida está. Otra centro de organización, barrio 13. Esta noche para... El Chicano es loco. ¡Eh! Porque está escrito en el fondo del mar. Esta noche Fernanda. Siempre te voy a amar. De parte de... El Pequeño del Madroso. ¡Adiós! Llegaron las bandas unidas. Para lo de mí. Para reconocidas. Para desee. Esa noche. Dijos Arcoíris, organización Pati Junior. De una escuela. De una escuela. De una escuela. De una escuela. Para el Nenuco Forever. Y entregarte esa. Publicidad de Sanseca. Esa noche para... Chicos escandalosos. Tribatitos 88 ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Malditos niños rock en Ojos Rojos! De parte del famoso coque. ¡Eh! Esta noche es San Pedrito. Pon la mano del río San Lorenzo. ¡Taco de fe! ¡Uh! Tocenca! El amor está... ¡Cuerdas bajas, boleros! ¡A tú vite yo quisiera llorar! ¡Eh! ¡Que darte esas ganas de amar! Ticen por qué más versos. ¡Papá! Y lágrimas de un saludo esta noche. ¡Vor 더 más! ¡es la gente que encima! ¡Es la gente! ¡es la gente al Darroguera Cebedora! ¡Es la noche para la gente de San Pedro Conv RES! ¡Eh! ¡Para el famoso Dani! Esa noche para los pequeños rockers le mandamos un saludo Dice que suenan las ropetas que son los sabores Navas y señores la dinastía forever el niño es arcoiris Capelotpeta ya presenta Oye, esa noche para el niño triste Le mandamos un saludo Apaguen las luces Sonido Vulcano